Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy igualado, hemos ganado el primer set a 7-5, pero íbamos 5-4 abajo y Golden Point, y bueno, ha sido cara cruz, aparte también con el viento y todo, un poco, bueno, pero bueno, al final lo hemos podido sacar jugando bastante bien, y el segundo set íbamos 2-1, 40-0, donde lo podíamos haber encarregado más, y allí se nos ha ido, ellas han jugado bastante mejor que nosotras, y bueno, se nos ha ido el segundo set y después hemos encarado el super con muchas ganas, con ir a cada punto, y la verdad que íbamos 9-7 abajo, y lo hemos podido sacar ahí remando, y haciendo un poco de todo, pero bueno, muy contentas. La clave ha sido jugar todos los puntos, intentar no ir a perder ningún punto, sino era 9-6 o 9-7 abajo, sino jugarlo como un punto más, y creo que allí ha sido un poco la clave, de que nos tenían que ganar todos los puntos. Ah, ella es una muy buena bala, tenemos que ir a la bala, es una buena bala, y ella es una bala bala, y tengo que ir a la bala, algunas balas, y... Creo que va a ser un partido duro, donde tenemos que intentar hacer nuestras jugadas, nuestro trabajo, y a ver si tenemos alguna opción de ganar, y a ver qué tal, pero bueno, sobre todo hacer nuestro trabajo.